Estado de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de bonito a ritmo norteño. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de bonito a ritmo norteño. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de bonito a ritmo norteño. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de bonito a ritmo norteño. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de bonito a ritmo norteño. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de bonito a ritmo norteño. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg. Y su nombre, con lungas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg. El Norte de Oaxaca, damas y caballeros, a mis espaldas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte, así es de Echeg, echen de privilegio, a mis espaldas con ganeas y a las vidas con ustedes, Conjunto Tirador del Norte. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a enviar a la gente que viene con lo que no va a ser más el conjunto que van con ustedes ¡Y vamos a la lista!